Música Música Con los esquidores son feos De los patrones ¡Huelga! ¡Helga! ¡Huelga! ¡Hazarte! Me atacamos la tumba Y yo quiero que me va a matar Yo tengo mi águila que si Puedes tomar a cambiar ¡Y es la Huelga! ¡Huelga general! ¡La CTT! ¡La vamos a quemar! 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 Bueno, esta va Habla de los verdaderos Gobernantes del mundo Que no son los presidentes de gobierno El Andán, el Felipe Ni siquiera el Clinton Son la gente que está detrás Los grandes dueños de las finanzas De los bancos Esos son los verdaderos dueños del mundo Esa gente que quiere un proyecto político Que sea un mundo gobernado por ellos